Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar mi pequeñísima compra que hice en la tienda pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito les invito a suscribirse y presionar la campanita para que les informe cada vez que yo subo uno de mis videos ahora esta compra yo la hice en la tienda de Walgreens y hay un producto que falta en este video porque está muy grande y es un paquete de 24 botellas de agua así que yo pondré la fotografía a algún lugar en la pantalla para incluirlo pero aparte de eso, estos son los otros productos que agarré ahora, ustedes saben yo no soy experta en Walgreens así que cuando yo les traigo las ofertas de Walgreens son súper sencillas, cualquiera persona lo puede hacer así que un video bastante rapidito la primera oferta que hice o la primera compra que hice fue este Sally Hanson Miracle Gel estos están a precio de liquidación a 3 dólares con 29 centavos ahora les voy a mostrar el color para que lo puedan ver no sé si se vaya a enfocar, ahí está este es el que está a 3 dólares con 29 centavos y hay un cupón digital de 2 dólares con 50 centavos menos en la compra de uno que aplica para este producto lo cual lo baja a 79 centavos buenísimo precio porque el precio original de este producto es prepárense, 12 dólares con 99 centavos así que de 13 dólares a 79 centavos, nada mal el siguiente producto que agarré que está en liquidación es este Covergirl Fresh Concealer a ver el color bueno, este es, a ver el código de barra a ver si lo quieren ver ahí, a ver si se enfoca a ver, a ver, a ver, ahí está este está en precio de liquidación a 3 dólares con, a ver, 3 dólares con 29 centavos ahora hay un cupón digital de 4 dólares menos en la compra de cualquier producto de cosmético de la cara de Covergirl que va a aplicar, ese cupón se va a reducir a 3 dólares con 29 centavos haciéndolos completamente gratis súper, súper, considerando que el precio original de este producto es 12 dólares con 49 centavos así que buenísima, buenísima oferta ahí el siguiente producto que como mencioné no está aquí es el paquete de agua de 24 unidades que está a precio de oferta 3.99 el precio original es 4 dólares con 49 centavos lo siguiente que agarré fueron 3 de estos Body Wash de Old Spice este es el Swagger Scent of Cedarwood este es el de 3 onzas están a precio regular a 2.79 por 3 de ellos fue 8 dólares con 37 centavos ahora hay 2 cupones que se están aplicando uno que es de 3 dólares menos en la compra de uno ese cupón se va a reducir al precio de uno que es 2.79 y luego hay otro cupón de 5 dólares menos en la compra de dos así que eso baja a 58 centavos así que el precio por los 3 es 58 centavos que me parece muy bien estos son muy buenos para tenerlos cuando se van de vacaciones o lo que sea así que buenísimo allí la siguiente oferta que hice fue de las barras de jabón de Ivory cada paquete tiene 3 barras de jabón estas están a compra 1, 1.50% descuento así que por 2 de ellos es 5 dólares con 68 centavos hay un cupón digital de 4 dólares menos en la compra de dos que va a aplicar lo cual lo baja a 1 dólar con 68 centavos por los 2 paquetes o aproximadamente 84 centavos por cada paquete que viene con 3 barras de jabón que no está nada mal y lo último que agarré fue estos Oral-B Floss Picks que vienen con 30 unidades que están a 1 dólar hay un cupón digital de 50 centavos menos en la compra de uno que aplica lo cual lo va a bajar a 50 centavos súper sencillo ahora mi subtotal por todos estos productos fue fue 7 dólares con 54 centavos más impuestos pero ustedes saben que cuando yo estoy haciendo estos videos no me gusta contar impuestos porque los impuestos van a variar pero 7 dólares con 54 centavos sin embargo yo tenía un perk que cuando yo gastaba 25 dólares o más me regresan 10 dólares de Walgreens Cash así que yo recibí los 10 dólares de Walgreens Cash haciendo el precio final completamente gratis por estos productos más el paquete de agua de 24 unidades completamente gratis y una ganancia de 2 dólares con 46 centavos les muestro el recibo pero también pondré en pantalla los Walgreens Cash que recibí esta compra yo la hice el día de hoy que es 19 de junio aquí pueden ver todo lo que les mencioné todo ahí está y pueden ver los cupones que les mencioné y el subtotal 7.54 impuestos 1 dólar 41 así que incluso contando los impuestos mi subtotal o mi total fue 8 dólares con 95 centavos recibí los 10 dólares así que incluso con impuestos me salió completamente gratis y me gustó porque son productos que voy a utilizar que ahí está espero que este vídeo bastante corto les haya sido de ayuda no olviden darle like y los veo en el próximo vídeo bye bye